Tercero en el catorce, Swiss. Cuarto en el seis, Bati La Linda. Quinto en el ocho, Boquita Todo. Sexto en el doce, Silali. La ganadora Heidi Nistel fue criada en el ara firmamento, Stutt firmamento. El cuidador Juan Gutiérrez, Jockey, Jorge Ruiz Díaz. La carrera fue ganada por el pescueso de la segunda a la tercera, cuatro cuerpos. El tiempo empleado, un minuto catorce segundos, ochenta y seis centésimas. Largaron la décimo sexta y última prueba del programa sobre la distancia de mil doscientos metros. La competidora número uno salió a basado delantero, estirando tres cuerpos de ventaja sobre el nueve medio cuerpo de esta. Por el lado exterior de la cancha avanza la competidora número trece, muy cerca quedó el cinco, muy cerca el catorce. El seis, a cuervo y medio, esta lo va a hacer la competidora número dieciséis, a dos cuerpos y medio, viene avanzando el tres, a medio cuerpo lo hace el ocho, muy cerca quedó el once. Por fuera están ya en la señal de marcatoria de los ochocientos metros, la número uno se mantiene delantera. Leve la ventaja sobre el tres y que actúa por fuera, ya casi superando la puntera. Cuervo y medio lo hace la número nueve, muy cerca quedó el catorce, mientras viene avanzando el tres, muy cerca lo hace dieciséis. A cuerpo y medio la competidora número cinco, en la señal de marcatoria de los quinientos metros. Dos, uno y trece, disputando la primera ubicación, uno por dentro, trece por fuera, cuervo y medio el catorce, muy cerca viene avanzando el dieciséis por fuera, por dentro los cinco, entre medio la competidora número seis. Ingresaron en la recta principal, cuatrocientos metros finales, uno leve la ventaja sobre el trece, a tres cuerpos el catorce, a dos cuerpos y medio, viene avanzando por el interior de la pista. La competidora número seis, más allá viene avanzando el dieciséis, el tres, luego dos en el dos, el cinco, el doce, ciento cincuenta metros finales, continúa la lucha de la vanguardia. Uno y trece, continúan disputando la primera ubicación, uno por dentro, leve la ventaja sobre el trece, a tres cuerpos el catorce, más atrás el seis, cincuenta metros finales. El uno mantiene la ventaja sobre el trece, van a cruzar el disco, uno con ventaja sobre el trece, más atrás el catorce, el seis. ¡Y cruzaron el disco! Dividiendo por el uno, ganador cuatro pesos, al segundo tres con veinte, al tercer uno con treinta. El trece a segundo, tres con setenta y cinco, a tercero dos con cinco, el catorce a tercero uno con veinte, la exacta uno trece, noventa y uno con diez, imperfecta uno trece, ciento siete pesos, la cuatrefecta uno trece, catorce seis, mil doscientos ochenta y dos con cincuenta. La apuesta doble, tres uno, cincuenta y cuatro con cincuenta. Apuesta triple, seis, tres, uno, ciento veinte con noventa, seis, tres, trece, setenta y seis con treinta. El total de lo apostado durante las dieciséis carreras fue de tres millones doscientos veintiséis mil trescientos cincuenta y dos pesos. Gracias. 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 Gracias.